Yo te regalo el verano El corazón, oye mi vida y mi noche pasiturna Te testigo las estrellas, tonitas, cuna popular Con su tenue titilar me mostrarán tu figura Y tus labios purpurinos, morena linda, completarán mi fortuna Siento con fuerza en mi pecho que el corazón se me abruma Y al etiar de mariposas en mi estómago retumba Al sentir tus tibias manos, oye mujer, merodeando mi cintura Como lucero tus ojos que alumbran mi noche oscura Tu cabellera engalada, tu rostro con dulzura Entre caricia y caricia, oye mi amor, me regalas tu terrenura Tal vez te parezca un sueño Pero como tú ninguna, como mi llano eres tú Tierna y hermosa criatura, mi corazón servirá como lazo de atapura Mi llano reverdecido El que me sirvió de cuna será mi eterno regalo Entero sin envoltura Yo te regalo el verano, regálame tu la lluvia Yo te regalo el verano, regálame tu la lluvia Yo te regalo el verano, regálame tu la lluvia Para empatarme contigo, bajo la luz de la lluvia Y entregarte el corazón, oye mi vida, en mi noche casi tu regal Te prestigó las estrellas, toditas una por una Con su tenue titilar, me mostrarán tu figura Y tus labios purpurinos, morena linda, completarán mi fortuna Siento con fuerza en mi pecho que el corazón se me abruma Y alegrar de mariposas en mi estómago retumba Al sentir tus tibias manos, oye mujer, melodianto mi cintura Como lucero tus ojos que alumbran mi noche oscura Tu cabellera engalada, tu rostro con dulzura Entre caricia y caricia, oye mi amor, me regalas tu terrenura Tal vez te parezca un sueño Pero como tú ninguna, como mi ya no eres tú Tierna y hermosa criatura, mi corazón servirá Como lazo de atadura Mi ya no reverdecido El que me sirvió de cuna Será mi eterno regalo Entero sin envoltura Yo te regalo el verano Regálame tu la lluvia Yo te regalo el verano Regálame tu la lluvia